Vinimos a dar una charla sobre neurociencia y drogas. Entonces, la idea fue exponer un poco cuál es el efecto que tienen las drogas en el sistema nervioso, pero también contextualizar un poco qué es lo que se sabe, qué es mito, qué es realidad, cuál es la discusión que se está teniendo en este sentido, y hacer una diferencia también de los tipos de drogas y los efectos que tienen, y el contexto en el que se consumen y cuál es el efecto que pueden tener. ¿Es una mirada innovadora? ¿Cuál es la importancia de analizar la droga, pero desde la neurociencia? Yo creo que más que innovadora, es una mirada que es necesaria, porque es un tema que es transversal y que nos afecta, digamos, o no, a todos, sobre todo como estudiantes universitarios. Entonces, la idea nuestra fue al menos poner sobre el tapete discusiones que no se están teniendo, justamente porque, bueno, es un tema tabú en muchos aspectos, y tener otra cercanía también, saber qué es lo que se sabe del tema, y cuáles son los riesgos o los factores de riesgo de protección que pueden estar acompañados, digamos, con el consumo de sustancias. Justamente por el público juvenil que presenció esta charla, ¿cuáles eran las inquietudes o aquellas preguntas que les realizaban? La sensación que a mí me quedó de la charla es que, finalmente, había mucho mito con respecto a lo que significa el consumo de sustancias, y me parece que el feedback que tuvimos, al menos mientras quedábamos la charla, fue muy positivo, las preguntas fueron bastante interesantes, y la idea, me parece que hay, o que nosotros intentamos, el mensaje que intentamos dejar, principalmente tenía que ver con ser responsables, cuidadosos, y asumir un rol también frente a esta situación, y me parece que los alumnos o los espectadores, digamos, se quedaron también con eso. A partir de la experiencia que ustedes van recorriendo los distintos lugares, las distintas instituciones para capacitar a los jóvenes, ¿creen que hay mayor conocimiento sobre las distintas drogas? ¿Se ha mejorado o avanzado en reducir la cantidad de personas o jóvenes que son adictos? Bueno, el tema de la adicción es un tema bastante complejo, en realidad, y, de nuevo, yo siento que es un tema que no se, las drogas en general, es un tema que no se hablan mucho, y el enfoque nuestro era un enfoque bastante más amplio que solo la cuestión de la adicción. En ese sentido, me parece que es importante generar espacios de discusión, no sé si está tan instalado, digamos, en la sociedad, y por eso celebro un montón esta convocatoria que tuvimos de parte del Centro de Estudiantes, para hablar con los alumnos, para tener esta charla, para que se puedan generar, digamos, otras instancias también de interacción y seguir profundizando en este tema. Pero entiendo que no creo que sea algo que sea tan abiertamente hablado.